Quiero agradecerle a Luis Juez, que en este corto tiempo que nos vamos conociendo, cada vez lo quiero más, espero que termine siendo mi candidato a senador y me acompañe a construir esa Argentina que soñamos todos que podemos y que la vamos a sacar adelante. Luis Juez participó de los festejos del PRO en Villallende. A pesar de que Mauricio Macri manifestó su postura, Luis Juez no quiso hablar con los medios de comunicación sobre su futuro político. ¿Va a ser candidato a intendente o no? A la mañana habla muy Córdoba, capital.